qué tal amigos espero que todos estén bien bueno hoy les traigo una nueva edición más sobre los primeros pasos del diseño para nuestro pre bonsai del árbol de la sakura también conocido como el árbol del cerezo japonés como van a observar estos plantones los tengo en envases de botellas descartables de plástico que vengo ya cultivando aproximadamente ya un año lo que estamos haciendo es hoy alambrar los tallos para dar forma a los primeros diseños de nuestro árbol de la sakura para alambrar es importante utilizar ambas manos con una agarrar el tallo mientras con el otro ir alambrando y así ir avanzando siempre sujetando la base del alambre y el tallo para ir alambrando una vez alambrados hay que tener mucho cuidado en cuanto a utilizar nuestra fuerza no porque estos tallos como son muy jóvenes aún son muy quebradizos aunque por lo general a esta edad estos tallos todavía son muy flexibles hay que hacer las curvas el doblez del tallo siempre siguiendo el sentido del alambre y no a la inversa y la ubicación de las ramas siempre deben ir al exterior de la curva no debemos dejar la rama en el interior de la curva en todo caso si no entra al diseño esa rama es preferible eliminarlo cuando no da para nuestro diseño pausa y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También es bueno utilizar el diámetro de los alambres de acuerdo al diámetro del tallo. Cuando son aún jóvenes estos árboles de la sakura, las ramas y en sí el tallo son muy flexibles, por lo que no necesitan muchos alambres gruesos. Como vemos, estamos alambrando las ramas con mucho cuidado. Siempre agarrando con una mano la base del alambre que vas a continuar con el alambrado. Como vemos aquí, una rama está quedando fuera de la curva, es el exterior. Como acá tengo una rama tan cerca con respecto a otro, lo que he hecho es hacer unas curvas más próximas, y para así no desperdiciar la rama. Siempre hacer el diseño que nosotros nos proponemos. Esta rama aún voy a dejar porque es muy tierno y voy a esperar que se crece cada más para poder alambrarlo. Estos árboles de sakura son muy delicados para cultivar. Al inicio, por lo que he tenido muchos fracasos con muchos plantones, por lo que lo regaba demasiado y así que los raíces se podrían y se morían. Ahora los llevo a la semana una sola vez y los tengo a pleno sol del día. Los árboles también de la sakura aquí en Perú empiezan a florecer en los meses de agosto y septiembre. Yo pienso que la poda de estos árboles se debería hacer después de la floración y de la fructificación. Por lo que después de estas etapas, el árbol empiezan a crecer nuevos brotes de ramas y salir nuevas ramas. Por lo que ese sería el ideal para hacer la poda. Bueno, espero que voy a hacer esas podas en esas épocas. La plaga que lo ataca a esta planta es la araña roja y es muy difícil de combatirla. Por lo que estas plagas se posicionan en el reverso de las hojas y tienden a debilitar las hojas. Por lo que nosotros tenemos que hacer es regarlas de abajo hacia arriba. O si no, voltear la planta para poder regarlo. Si no, si le echamos así nomás por encima no hace el efecto. Estas arañas rojas como por la base forman como telas, forman telas de araña características. Y eso hace que también el agua no, la insecticida no entra demasiado. El diseño ustedes mismos lo pueden hacer de acuerdo a su gusto o a su agrado. Estos diseños que yo estoy haciendo se pueden variar a lo largo del tiempo con los brotes nuevos de las ramas. Por lo pronto iremos formando el tallo al estilo Moyoi que mencionamos. Estos árboles al inicio también tienden a crecer alargadamente. Siempre antes de echar las ramas crecen así en forma alargada. Y por el peso de las hojas mismas tienden a curvearse. Entonces, si uno quiere tener en su jardín o así, es necesario poner tutoriales. O apoyos para que crezca hacia donde nosotros queremos. Quien ha disfrutado las flores de las sakuras sabrán de lo más lindo que son. Son colores muy rosas, muy intensas. La verdad que son hermosas. He tenido la oportunidad de visitar estos lugares siempre en estas épocas de floración. Estos árboles son árboles de hojas caducas. Por lo que en invierno pierden todas las hojas. Ya sea por las adversidades del clima o por los intensos climas helados. Que presentan en la estación de invierno. En este caso sería en Japón. Que son alumnos de estas zonas. Tanto en Japón, China y los países asiáticos mayormente. Acá en Perú para estimular la floración de las sakuras. He visto en ciertos municipios con sus personales de soja manualmente. Ya que no tenemos ese clima heladas. Es como haciendo una simulación para tener nuevas... Para apreciar las flores. En Japón, estas plantas son uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa. Allá en la época de la floración celebran el festival del Hanami. Que es una tradición japonesa de observar la belleza de las flores. En esta época, muchas personas realizan excursiones para reunirse. Para reflexionar sobre la vida. Para los japoneses, la flor del cerezo representa la inocencia. La sencillez. La belleza de la naturaleza. Y el renacimiento dando lugar al comienzo de la primavera. A la nueva vida. Y muchas personas se concentran por este motivo en los parques. A contemplar las flores. En donde comparten alimentos y diversiones. Incluso hay empresas que reservan sitios debajo de estos árboles. Para compartir con sus trabajadores. Eso es lo que allá aprecian mucho estas plantas. Porque en realidad son hermosas. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de cada año visitarlas y estas áreas. Y donde puedo recolectar al menos también las semillas y producirlas yo mismo. Lo que le he echado para el abonado de mis plantones. Son estas pastillas que son vitaminas a base de hierro, magnesio y calcio. Que les he echado para para nutrirlos. Acá vemos como a crear nuestro diseño. Todas tienen un diseño de pre bonsai. Y estaremos compartiendo más adelante. Bueno señores. Cuidémonos ante todas estas dificultades que estamos pasando. Y espero compartirlos más adelante sobre el avance de mis sakuras.